Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo y hoy quiero hablaros de algo que todos hemos experimentado de alguna manera u otra. Las personas tóxicas en nuestra comunidad. Sí, lo sé, es un tema un poco escabroso, pero calma, que la conversación no va a ser como un drama de telenovela prometido. Primero, hablemos de lo inevitable. Esas manzanas podridas las que, de repente, arruinan el ambiente. Puede ser un par de comentarios hirientes, en un chat de Gil, en Discord o alguien que siempre tiene algo negativo que decir en donde sea. Todos conocemos a alguien así, ¿verdad? Bueno, aquí está la clave que yo creo que ha arreglado un poquito todo esto. Aunque si existe gente tóxica, no importa cuántas veces nos roben la paz mental. Antes de que tiremos todo el cesto por una sola manzana podrida, hay que recordar que no todos son así. Sí, a veces hay un negativo en el grupo, pero eso no significa que hay que desechar a toda la comunidad. Bueno, ¿por qué viene todo este speech así inicial? Porque, bueno, hemos tenido que echar a bastante personas de desancro, hemos tenido que echar alrededor de 7 u 8 y después han ido cayendo a goteo bastantes más. Y todo esto ha sido porque, bueno, pues hay mucha gente tóxica que no se sabe comportar. Hay muchos, yo que sé cómo nombrarles, pero mucha gente de 30 y 40 años que parece que tienen 12. Muchos nanos mentales, la verdad. Y, bueno, pues tampoco quiero faltar ese respeto porque sería darles promoción y al final entrar en el juego que ellos quieren, pero básicamente gente que no tiene nada más que hacer en la vida, que metes a Discord, metes a Guilds y, pues, remover un poco el ambiente y empezar a decir tonterías de política, de religión, de, no sé, de muchas cosas. Y, bueno, pues hubo bastante gente que hizo comentarios racistas. Bueno, bastante gente tampoco. En realidad son un grupo de entre 7 y 10 personas que, por suerte, ya están fuera de la Guild y están baneadas de tanto del Discord como blacklisteadas por la Guild in Game. Esa gente me consta que ha ido a otra Guild, ¿vale? Y de esa otra Guild también la han echado. Y, bueno, pues al final todo esto viene por eso, ¿no? Porque hubo un par de días en el que esta gente se puso a hacerle su normal por el chat de Guild hablando en claro y se les echó, ¿vale? Tan rápido como pudimos, los oficiales y tal, se les echó. Quiero que comprendáis una cuestión. Ni los oficiales ni yo estamos 24-7 ni nos pagan por estar moderando el chat y estar todo el rato analizando a ver quién dice qué cosa. Eso por un lado, ¿vale? Lo hacemos lo más rápido que podemos y lo más eficiente que podemos dentro de que cada uno tenemos nuestras vidas y también nos gusta jugar al juego, no solamente estamos ahí para moderar el chat y para hacer a vosotros la vida más fácil. Eso tenéis que entenderlo, ¿vale? Eso por un lado. Y por el otro lado, hay gente, ¿vale? Todo esto viene a razón de que, bueno, pues una creadora de contenido, Kilen, se ha ido de la Guild y, bueno, pues hay varias personas que también le han seguido el rollo, ¿no? O que como que ya ha abierto la veda, ¿no? De decir que, bueno, que en Sancro hay mucha toxicidad y que hay mucha gente racista y cosas así. Y no es que le haya dicho ella explícidamente todo esto, pero bueno, como que ha abierto la veda a ese tipo de comentarios, ¿no? Y como que ella, pues es al final la creadora de contenido que ha dicho eso, por eso va a este vídeo a razón de lo que ha dicho. Os voy a poner ahora mismo lo que ha dicho, ¿vale? Para que tengamos un poco de contexto. Me he cambiado de hermandad. Hay gente que todavía no lo sabe, pero bueno, para que lo sepa, me he cambiado de hermandad, ya que en Sancro creo que ya lo están corrigiendo, están poniendo ya normas y demás, pero ya había un ambiente un poco tóxico. De hecho, varias personas que me seguís me lo comentasteis, de que no estabais cómodos en esa Guild y algunos os habéis ido. Bueno, después de escuchar lo que ha tenido que decir, ¿no? Pues ahora entendéis mejor por lo que va este vídeo. Realmente no tendría ni que hacerlo, pero bueno, tan solo lo hago para decirle a ella y a otras muchas personas que a lo mejor pensáis igual que ella, que las comunidades están llenas de personas súper valiosas, positivas, motivadoras, que merecen la pena y siempre hay personas negativas, ¿vale? La Guild ahora mismo tiene casi 800 personas. ¿Vosotros creéis que de esas 800 personas no va a haber gente negativa? Obviamente sí. La solución no es irte a una Guild en la que sois 15 personas porque así sois menos y así no hay toxicidad. La solución es detectar a las personas tóxicas, hacérselo saber a los administradores o a la gente que pueda echarles y que les echen y limpiar la comunidad. No, la solución no es irse a una Guild de 15 personas en la que no vais a poder raidar y la que no vais a poder hacer nada porque así me libro de la toxicidad. Esa no es la solución, esa es la solución cobarde. Que no deja de ser una solución además también bastante vaga porque no ayuda a la comunidad en nada. Si cada vez que os topáis con una persona tóxica os vais a ir corriendo, van a ganar los tóxicos, van a ganar esas personas tóxicas y al final la comunidad nunca se va a limpiar. ¿Vale? Desde aquí tengo que decir que me gustó mucho la relación que tuvieron en la Guild de Inferno cuando echaron a toda esa gente, ¿vale? Toda esa gente que echamos nosotros fueron corriendo a Inferno para meterse ahí a seguir haciendo toxicidad y a seguir hablando cosas de Sancro, de jiji, jaja, bromas, cosas así. Y ellos cogieron y les echaron. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer como comunidad todas las Guilds. A toda esa gente, echarles, banearles y ya está. Y cuando les echemos de todas y no tengan a dónde ir, esa gente van a ser parias en el juego. No van a poder jugar, no van a poner... No van a poder hacer nada tóxico a nadie porque van a estar marginados. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer, limpiar nuestra comunidad. Entonces, tu solución de irte a una Guild de una amiga y tal me parece muy bien, pero, seamos sinceros, en Classics se necesitan 40 personas para radear. ¿Vale? De esas 40 personas tienes que tener por lo menos 80 porque la gran mayoría se te van a quedar por el camino, no van a poder radear, te van a dropear al mes... Ya conocemos cómo es la comunidad y cómo es este juego. Entonces, irte a una Guild en la que sois 15 o 20 personas, ¿vale? Sin contar los Alters porque a lo mejor sois hasta menos. No hay ninguna solución y no te lo digo a malas, pero que no es ninguna solución. Hay que aprender a poner límites. Si alguien te está tocando la moral, apártate un poquito, notifícalo a los administradores. No tienes que ser tampoco amigo de todos, ¿vale? No está... No está tampoco mal. Si hay 700 personas en la Guild, obviamente no te vas a llevar súper bien con los 700. Pero dentro de eso, si ves algo que se sale de la normalidad o que tú ya ves que roza un poco lo tóxico, lo que tienes que hacer es sacar captura del mensaje o lo que sea, o notificarlo por Discord y algún oficial o a mí mismo. Y ya pondremos cartas en el asunto. No hay que irse, no hay que correr de esa gente. Pero bueno, simplemente era para hablar un poquito de esto. Y a modo de conclusión, no dejemos que una persona tóxica arruine nuestra comunidad. En vez de barrer todo, enfoquémosnos en las manzanas frescas que nos rodean. ¿Vale? Porque al final del día somos más fuertes juntos y... Somos lo que elegimos nutrir. Así que no tiremos todo el cesto de manzanas solamente porque haya una podrida. Quitemos esa manzana podrida y continuemos jugando y disfrutando, que es lo que venimos a hacer. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo, suscríbete. También coméntame abajo alguna experiencia que hayas tenido o... Bueno, pues qué piensas sobre todo ese tema, ¿no? De la comunidad, de la gente tóxica y cómo lo manejaste, si es que te ocurrió. Y nada, pues espero veros a todos en el fresh. No olvidéis darle a like para que el vídeo llegue a más gente. Suscribiros para estar enteros de todo. Spinesheter, Alianza, tenemos la kill de Sancro. Toda la información abajo en el Discord si queréis formar parte. Podéis apoyar el canal también si os hacéis miembros, ¿vale? Os lo agradecería bastante. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.